Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un cuchillo de papel. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro cuchillo de papel, vamos a coger un folio y lo vamos a doblar en esta posición a la mitad, para después cortar por la línea que nos ha quedado marcada. Así tendremos dos partes. Con la primera la vamos a doblar a la mitad, marcando en el medio, desdoblamos y llevamos la parte de abajo hacia la línea que ha quedado marcada en el medio. Y después lo subimos una vuelta para arriba y vamos a echar pegamento a la banda que queda encima del todo. Para así ya finalizar juntándolo y así ya tendremos la primera parte con la cual haremos la cuchilla. Ahora cogemos la tijera y vamos cortando desde el medio más o menos hacia la parte delantera con inclinación desde la derecha hacia la izquierda, como estáis viendo. Esto formará la parte de la hoja del cuchillo. Después, con la otra parte que teníamos separada, vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblarla a la mitad, marcando en el medio, desdoblamos, llevamos la parte de abajo hacia la línea de arriba, marcando y lo llevamos otra vez hacia arriba. La solapa de arriba la pegamos y ya juntamos todo para que quede bien pegado y marcado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cortar de nuevo, pero esta vez a la mitad, justo por el medio. Un trozo, como veis está abierto, lo meteremos por la parte delantera del cuchillo empujando hacia atrás del todo. Es decir, así ya nos queda la empuñadura y la hoja del cuchillo. Y con la otra parte haremos lo siguiente. Vamos a volver a cortarla a la mitad, al medio. Así nos quedan dos bandas. Con la primera vamos a echar pegamento en un lado. Echaremos así bastante en un lado, en la parte de arriba. Y ya lo podremos pegar dejándolo un poco sobresaliendo por la parte de arriba del cuchillo. Y vamos a girarlo y a doblarlo hacia la parte de atrás, donde también vamos a echar pegamento para que quede fijado y unido la parte delantera de la empuñadura. Ahora, el sobrante que nos queda, por supuesto, lo recortamos y lo retiramos. Y vamos a hacer lo mismo con la empuñadura de la parte de atrás, con la pieza última que nos ha quedado. Hacemos exactamente lo mismo. Echamos pegamento, la colocamos un poco sobresaliendo por la parte de atrás, volvemos a echar pegamento y lo juntamos y cortamos el sobrante. Después, por último y para rematar nuestro cuchillo, en la parte de delante de la empuñadura haremos un corte de medio centímetro. Y le vamos a dar la forma que tienen los cuchillos haciendo una pequeña muesca inclinada hacia ese corte. Así. Y de esta forma ya nos queda hecho nuestro cuchillo de papel. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestros cuchillos de papel. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. Adiós.